Amo Mi nombre es Marcos Vallés, periodista del país. Estoy haciendo un reportaje sobre el circo. Obsesión Ten cuidado con ella, es una mujer muy peligrosa. Lo dejo de pensar en ti, ¿sabes? Y venganza Se trata de una mujer joven, extranjera, que lleva un rifle de repetición. Una película de Carlos Saura. Antonio Banderas Tengo que encontrarla. Francesca Neri ¿Tú has disparado alguna vez? Dispara En 8 Madrid